Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la otra Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra buena la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otra buena la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y al perder la vida 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 Pero que tanto es tantito A tu ropa de vida Y al perder la vida ¿De dónde en Chicago estaba? ¿Yo aquí estoy tomando? No, que yo no lo vi Allá, lo estaba esperando yo No Porque me quiero ya Yo estoy aquí con mis amistad Yo no voy a ganar ¿Aquí está? ¿Aquí está? Quiero que me acuerdan, que me traen las patas. Me puede conocer con un tema. ¿Cuál quieres? Las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana. Y no he llegado a mi casa. ¿Qué hacían de estar acordando? Encima de cita santa. Pero que tanto es tantito. Una poluca de vino. Un sincero abrazo. Para mis amigos. Cuando no hay dinero. Y eres requerido. Sea agradecido. No tengo necesidades. De mendigar amistades. Me da el corazón. Me da las cantidades. De arriba o de abajo. Yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado. Se me vienen pensamientos. De los que se fueron. Y que me quisieron. Hoy me tomo un trago. Y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo. ¡Si lo recuerdo! Mantenemos con un corregazo que se llama... Mal en camino... En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido Me negaron un favor Ahora me solicitan Como invitado de honor Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayos yo me alejo No me gustan falsedades Y un camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco los con gusto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y puro al final Por mí ese viejo Para que vaya Si, 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 si ¡Eh! ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados Solo puede echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que conté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor próceré Ah, como culo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren, lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Ay, Dios mío Ya estoy cansado De este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad, la verdad Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo voy a seguir dando la viada Ahorita cuando termines ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo ¿Cómo ve? Canta mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay, Diosito santo Ay, Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madre, si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Así no ¡Suscríbete al canal! 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 Por si están con el pendiente Y a lo de recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que ando pobre Puro fuera de servicio Sergio, vengan los cadetes Y cachorros a Capela Se escuchaba, se andaba contento Arturo El día que sea Fuerna banca, México En Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante le era el barba Sierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de kilo a tonelada Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más de lo que Él fue el duro En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en La Palma Pistas, ranchos, calles de terracería Recorría Este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marca Mauri, el pisaba Extranjeras, damas de televisoras Y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludar la cianfila Ondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue el duro No göstero la corte de la espera No esperaré, no dejaré, no dejaré Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre me voy a ocupar los males, me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Fuilo! Puerto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Enamorada Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Muy temprano se oye cantar Un gallo en la cabeza Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera Se oye bramar Un caballo a la sana en su silla Le cuela el borral Un machete afilado Desviando veredas pa' pasar Voy forjando Una nueva ruta Para llegar Porque hay rechazos prohibidos Donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre Y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez Madueño ranchero de más Bartoleña para el comal Solamente pa' cenar Unos huevos estrellados Y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado Me acompaña a cercar Arriba las calles Durango primo Pa' que vayan y digan ¡Eh! Entre quince El rifle de guerra Listo pa' roncar Traigo sangre de rabenchero Bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá Mi blindaje No la atentarán Jamás me arrepiento Ni juzguen Porque harían igual El respeto se gana Con hechos No por imaginar Pero después de aquel asunto El río me fue a bañar Demontado Hombre de rancho Mi vida sigue igual Soy del rancho Las cañas cabrones No se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos Mi valor principal Se ganaron Se ganaron Se ganaron Todo el respeto Por noble y audaz Arriba suyo Tombo montaña Si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño Les vengo a aclarar Me despido De los que me conocen Me paso a respirar Me paso a respirar No me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a los cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda Muy mansito el toro No le jalo las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre A los que da bien a chingar a su madre Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tú aquí toda Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra tan reconvencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos dice la razón Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra tan reconvencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos dice la razón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!